Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo y quería hacer un vídeo en el que hablaba de las cosas esenciales y principales que tenemos que saber antes de hacer nuestra primera toma de contacto con el coche, los primeros settings importantes para conducirlo, naturalmente hay cosas que no se pueden olvidar como cómo se conduce el coche, cómo se coloca el sillón, pero yo me voy a dedicar un poco a los dos primeros menús del coche que son para mi punto de vista los más interesantes y los que tenemos que hacer seguramente nada montar en el coche, la cosa como el piloto automático y todas las cosas estas, los primeros kilómetros del coche no están disponibles puesto que lo primero que tiene que hacer el coche es calibrar las cámaras, esto puede ser 100 kilómetros, puede ser 100, 250, puede ser 200 según y además me da cuenta que hasta los 300, 400 kilómetros no tienes al 100% todo calibrado aunque ya empieza a decirte que ya funciona todo bien o sea que esto es una cosa, un detalle que creo que podemos mirar más en un futuro, pero para las personas que vaya a coger un coche por primera vez, estas son las cosas a mi punto de ver más interesantes así que dentro de una pequeña intro y seguimos con el vídeo bueno vamos a iniciar con lo esencial para cuando entras por primera vez en un Tesla, en este caso en el modelo 3 y vamos a ir al menú de controles como veis aquí tenemos un par de cosillas que son importantes de contemplar en primer lugar en la barra de arriba tenemos lo que sea la iluminación en mi caso está en automático, también las largas aunque tienes que activarlas antes la primera vez aquí y después ya se van cambiando ya solitas en muchos vídeos se ve que no funciona muy bien esta opción en mi caso pues la verdad es que lo he probado dos o tres veces y no está nada mal además lo tengo configurado en automático yo no suelo utilizar mucho las largas por eso es por lo que las dos veces que me han hecho falta me parece que lo ha hecho bien sobre todo porque cuando se conectaban solamente cuando salía de la autopista aquí tenemos el menú para pegar retrovisores el seguro de niños, yo os aconsejaría que si tenéis personas que no viajan mucho en Tesla y queréis controlar que no abran las puertas cuando puede ser que haya un ciclista que lo pongáis aquí y que los aviséis antes de que abran el coche aunque sean personas adultas de que miren antes de salir del coche mucha gente no está acostumbrada a viajar en coche y abre la puerta sin mirar y no tiene por qué caerse un ciclista después tenemos el seguro de ventanas, si tenéis niños pues también naturalmente el seguro de niños puedes ambos, izquierda o derecha, según donde vaya el niño o si van a ambos lados, pero yo lo tengo puesto por lo que os he dicho el seguro de ventanas es para que no te abran los niños la ventana las personas adultas normalmente no abren las ventanas si no es necesario y aquí tenemos el de la guantera que está allí, que lo tengo con un pin esto sería los limpia parabrisas, yo los tengo siempre manual, el automático no funciona nada bien y lo dejo así retrovisores, aquí importante izquierda o derecha izquierda y derecha, se puede cambiar entre ellos y se colocan con este joystick de aquí bien, importante el espejo auto inclinable cuando viene de fábrica viene así vale, si tenéis el coche y lo vais a aparcar bajo en un garaje o en un techo cubierto os aconsejo que cuando vayáis a aparcar quitéis esto de aquí para que no se pongan los retrovisores verdes se ponen verde de noche para que no las luces de los coches que están detrás nos molesten podéis configurar los espejos como os enseñaron en la autoescuela y aquí podéis tener el auto rectáctil que significa que cuando cierras las puertas del coche se cierran y cuando abres las puertas del coche se abren y el espejo auto inclinable es cuando vais a aparcar la marcha atrás pues lo que hacen es lo siguiente cuando tú das la marcha atrás en el coche pues se inclina vale y ya está, no hay nada más que elegir izquierda, derecha primero el izquierdo, después el derecho o el primero después el izquierdo, da igual y guardar bien, después tenemos la dirección y es lo mismo yo la tengo casi abajo de todo mi altura de los ojos está aquí como veis no me molesta para nada el volante hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo como veis el dashcam está siempre grabando y si le damos pues lo que hace es grabarnos los últimos 10 minutos modo centenera lo puedes encender o apagar aquí o también aquí arriba lo puedes apagar y encender y son las cosas que podemos hacer en este de controles el siguiente menú importante para el primer día es los pedales y dirección yo aconsejaría los primeros kilómetros del coche en mi caso como veis tengo estándar la aceleración deportiva la dirección me gusta, la dirección dura aquí estándar, muy aconsejable como viene configurado el coche y poner modo relax los primeros kilómetros más que nada para ver cómo reacciona el coche a la aceleración cuando le tengas unos kilómetros hechos estándar si queréis consumir menos en media en el modo relax el coche acelera menos bruscamente por lo tanto menor consumo en el modo de parada tenéis deslizamiento no frenar el coche rodar, dejar rodar el coche tienes que ir siempre pisando el freno para frenar yo os aconsejo retener así cada vez que quitéis el pie del acelerador lo que hará el coche es frenarse en el modo de retener posiblemente haya personas que se mareen en el coche quizás para los primeros kilómetros que vayáis en familia o que vayáis con personas en el coche será mejor dejar de rodar y frenar como hacemos habitualmente con un coche de gasolina pero es bueno que con el tiempo empiezas a utilizar esta opción de retener pero como digo quizás opcional o lo quitas o intentas frenar tú en vez de hacer que se retenga el coche porque a las personas le puede marear un poquito la parte de abajo de tracción libre es cuando te tienen que bueno cuando tienes que una grúa desatacar el vehículo o el de la nieve etcétera, etcétera esto si lo tienes que usar es porque tienes algo grave la carga pues básicamente aquí no hay nada que hacer yo por lo menos no hago nada no tengo tampoco programada ninguna salida ni nada aquí ponen los costes de supercarga el último que tuvimos no pone lo que cargamos eso es una cosa que no lo veo bien pero bueno que vamos a hacer otro punto interesante es este de aquí en la seguridad creo que es el que más importancia tiene después de los otros dos importante que aquí el permitir conducción de llave esté quitado permitir acceso al móvil si tienes la aplicación móvil para hacerlo del coche para poder conectar con el coche y modo límite de velocidad en mi caso tengo nada puesto pero cuando viajo y tengo muchos kilómetros de autopista suelo poner modo límite de velocidad hay que poner un pin para poder quitarlo después el modo centenar en mi caso está siempre activado no tengo excluido ningún sitio el modo dashcam también está en automático y también puedes ponerlo que solamente funcione cuando le des al claxon yo lo tengo en automático que grabe siempre y ya está aquí las llaves que tiene el coche y aquí bueno seguro de niños apagado ambos izquierda a derecha seguro de ventanillas para que no puedan abrir y cerrarlas lo que tenemos en el otro menú también y notificaciones del coche está abierto que te las mande a la aplicación y desbloquear las puertas cuando estés coche estacionado si lo haces así tienes que dar tú siempre manualmente abrir y cerrar aconsejo poner este modo veis que tenemos otras dos opciones pero a mi punto de vista a los otros no merecen la pena trayectos pues aquí vemos lo que serían los trayectos del coche esto está bien y creo que por hoy son las cosas más importantes que tienes que saber antes de la primera conducción y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta este punto suscríbete a este canal si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos aquí en este canal en un próximo vídeo si te apetece nos vemos si te apetece si te apetece si te apetece